Estamos de regreso en Noti 13 de la tarde y continuamos con más noticias. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al parecer Omicron, la nueva variante del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, ya está en México. Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante. Esa es la información que me dieron el día de ayer.